Es un honor recibir el reconocimiento académico al mérito de la mujer mexicana del Centro de Estudios sobre la Mujer, dirigido por la doctora Beatriz Sabreira y como subdirector el maestro Carlos Martínez Plata y de la Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM, presidida por la maestra Eleonora Elizabeth Rembys Rubio, honor que recibo al lado de Alaide González Alarcon Dominguez, Beatriz Saavedra Castellum, Concepción Quiroz Teller, Elena Foniatowska Amor, Lucia Meja Guzmán, Luz Vidal Pacheco de Arraba Cosmólder, Mariana Anguiano Fernández, Paulina Aguado Romero, Rosalba de Valder Cosmólder, que han destacado en Antropología, Periodismo, Ciencias, Política, Literatura y Álvaro. Tal vez la historia y la geografía sean las marcas más antiguas de la humanidad. Podemos imaginar que en la prehistoria surgió la pregunta sobre el origen de la vida. Y esa pregunta instauró la historia. Mitos, leyendas, poemas trataron de contestarla. Cada pueblo creó su respuesta y casi sin saberlo, nació la historia. La historia en sus múltiples variables, verosímiles e inverosímiles, imaginadas o verdaderas. Escrita por los vencedores, pero que como dijo Miguel León Cortilla, también está la visión de los vencidos. Así, en la historia no es sólo lo pasado, sino la lección por aprender de lo pasado y dirigirlo hacia el futuro. Es la enseñanza para elegir entre el bien y el mal, los dos extremos de la conducta humana. La geografía nos marca los lugares fijos, los ríos, los lagos, los mares, las montañas. Parece inamovible, nos dirige en el caminado, nos orienta con los planetas y las estrellas. Nos pone a elaborar mapas para no perdernos. Nos da seguridad, pero de pronto nos sorprende por erupciones de volcanes y otros cataclismos que cambian su configuración. Otro problema originado por los humanos es el surgimiento de fronteras y la creación de naciones que a veces violan la naturaleza y la geografía cuando los seres humanos ponen en juego ambiciones y ansias de poder y dominio. Entonces, deja de respetarse la geografía y sus líneas se dividen y cambian antiguas delimitaciones. Todo es posible en el quehacer humano y la guerra todo lo altera. Pero la cara amable de la geografía, esa no puede borrarse. Tampoco olvidemos que hay una gran peregrina de la prehistoria que nos enseñó rutas, esgotos de palabras y libertad de elección. Me refiero a Lucy, de hace tres y medio millones de años de antigüedad, cuya osamenta fue descubierta en 1974 en la actual Etiopía. Lucy, así llamada por la canción de los ritos, una australopithecus aparensis, que viajó por la historia y la geografía, a veces a pie y otras balanceándose de árbol a árbol, siendo el origen, hasta ahora probado, de todas nosotras. Fue también la que empezó a emitir sonidos, que serían un futuro lenguaje, del cual aún nos quedan restos de las eras cromatopeyas. Y más adelante, y con visos de probabilidad, mientras la especie humana masculina partía a cazar por el real, la femenina descubría la agricultura, base de las actividades de una vida en paz. Aunque también podemos recordar a mujeres guerreras, como las amazonas, capaces de defender su territorio, frente a otras que probablemente fueron las primeras en relatar, por medio de tánticos, las hazañas épicas. De la combinación de historia, geografía y el decisivo papel de la mujer hasta nuestros días, podemos, por satisfacción, reconocer sus méritos. De nuevo, gracias por este reconocimiento académico al mérito de la mujer mexicana, conferido por el Centro de Estudios de la Mujer y la Academia Nacional de Geografía e Historia. A estas diez destacadas representantes, de diez ramas del saber y el arte universales. Gracias. Muchísimas gracias a la ingeniería. Un placer escucharla, como siempre, cantadora. Dice el Centro de Estudios sobre la Mujer de la Academia Nacional de Historia y Geografía, distinto sea patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el reconocimiento académico al mérito de la mujer mexicana, a doña Angelina Muñiz-Huberman, 23 de marzo de 2022. Germán, doña Betty Saavedra, Carlos Martínez Plata y sus servidores. Gracias. Gracias.